¡Hey gente! Bienvenidos a otro nuevo vídeo. Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les salgan todos nuestros vídeos. Señores, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, de 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 la súper mamá. Tú sabes que aquí, un ejemplo, aquí está Meli Mel, que es la mamá del rap, ¿verdad? No, di que no, no, porque son huevos. No, no, o sea, no es di que. No, no, porque son huevos, te vas a afular, como ustedes dicen. No, porque Meli Mel, yo amo a Meli Mel, yo soy fan de Meli Mel, yo me sé todas las músicas de Meli Mel. Mientes, me hace daño nuevo, te arrepientes. Meli Mel es la mamá del rap, me voy a corregir. Meli Mel es la mamá del rap. Ahora sí, dale, continúe. Entonces, ¿quién es la mamá del dembow? ¿La mamá del dembow? Sí, la mamá del dembow. Diablo, que no sirve ninguna, hay que decir, escúcheme, escúcheme, pero, diablo, que yo no, voy a tener que consumir más dembow, voy a tener que consumir. Bueno, la mamá de todita se refiere a que por trayectores y esa vaina, yo imagino que es insuperable. Ah, sí, 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 es por trayectores, sí. Por trayectoria y vaina, es insuperable, señores. Sí, es por compositores también, porque tiene que ser compositores, la insuperable. Continúe. Ah, yo no sé, yo no sé. Yo lo que sé es que ella es, hasta ahora, la mamá del dembow. Dale, dale. Tú sabes que ella, el coro de ella son, o sea, las mujeres que están ahora, Yaelin, la perversa. Sí, sí, yo siempre sé, o sea, alborreadas y todo. Loco, pero hay un problema. Primero, lo estaban comparando con la cadena, Yaelin sacó una cadena de la chica superpodrosa, ¿tú sabes? Y superávit tenía uno. Yo creo que la verde, la de la verde, y el insuperable sacó otro. ¿De la verde? Sí. No de la verde, de la otra, la rosada. La rosada. La rosada. Creo que bombón, belluz y belluz. Burbuja, creo que, no sé. Burbuja, la azul. ¿Ustedes, cuál es, cuál es, cómo la verde? ¿No puede saber que yo sé, más de decir que es súper poderosa que tú? Yo lo que sé. Bombón, el azul. Ajá. Burbuja. No, eh, burbuja, la roja. Y bellota, la verde. No es así. Bombón. Bellota, verde. Bombón. Bombón, el arroja, y burbuja, el azul. Burbuja, la burbuja, la purisa, lo que era, bro. Sí, gente, tú tú vas a ver. No, yo lo voy a buscar. No, yo lo voy a buscar. Pero es lo que estoy diciendo, eh. Es lo que estoy buscando. Es lo que estoy buscando. Bombón, el azul. No. Bombón, el arroja, burbuja, el azul, y la verde, bellota. Búscalo, ahí yo no fallo. Yo voy a pedir una muñeca. El bolchón me encontraba yo ahí, trancado, viendo violeta, y la otra, yo soy súper poderosa. Míralo ahí, yo no fallo. Pero ese manito, ¿y qué? Pero yo lo he buscado. Míralo ahí. Bombón, el al líder. La roja. Bellota. El al verde. Y la, y la, y la, y la, y la otra, el azul, burbuja. Eso fue lo que dije. Oye, ahora, ese vídeo está ahí mismo. Eso lo vuelvo a... No, eso está ahí. Bueno, ustedes saben. Míralo ahí. Oye, lo que te voy a decir. ¿Cómo te seguía diciendo? La insuperable es la mamá de estas mujeres. La vellota. La vellota. Entonces, yo veo como que Jailín y ella tienen problemas. Pero problemas, como pues, ya estaban bien el otro día. Ya estaban bien, pero comenzaron a comparar, así que la insuperable se está comprando de Jailín. Y tanto que hablan de Jailín. Así que por lo de la cadena. Ah, ya dije, no, porque no debían de sacar esa cadena, sí. Por ahí comenzaron como... ¿Por qué tiró la cadena primero? ¿Quién se la puso? Jailín. Ah, entonces, insuperable, pues, un nuevo ahí. Dije que no, que usted, dije que ella están como, como que ella la está copiando a Jailín. Eso fue lo que se comenzó como a divulgar ahí en su testa. Entonces, ahora, aparentemente ahora, Jailín dejó de seguirla insuperable. Bueno, hay problemas técnicos. Y cuando se deja de seguir, hay problemas ya. Hay problemas. Entonces, tú ves que antes ya se te paban como en los paris, en los coros, en los loros, en los juntas, ni nada. ¿Algún problema pasó ahí? Sí, ya, ya. No, porque aquí, ustedes las mujeres son los más chimosos, el pajarito más chimoso. Es un coro de hombres. Tú ves que hay unos chimes de cosas, pero unos chimes de cosas que han pasado. Eso es una mujercita que nos sobra. Las mujeres chimean y se llama el chime entre ellas. Eso es lo que pasa. Nosotros chimeamos de acontecimientos que ya han pasado. Pero se queda ahí, nos vuelto de risa, un par de cervezas y de las mujeres. Las mujeres, por ese par de cervezas, se ponen a chimear. Y después, que chime, se va a una, habla uno de la otra. Ya, mira, fulana, a mí no hablo de disparate. La mamá, pero está hablando de disparate de todo. Entonces, ese problema es de las mujeres. La mayoría de mujeres siempre hacen coros con hombres. Entonces, por eso, ¿eh? ¿Por qué? Por el chime. Mujeres se alejan de los coros de las mujeres, por el chime entre ellas mismas. ¿Verdad? Sí, porque yo no lo coro con nadie. Entonces. O sea, con mujeres, casi. El hombre, ¿no? El hombre que tiene también, tiene que ir a un par de padres también que son desbocados. Son rochis de la boca, que dicen todo, entonces. ¿Por qué tú dices que es rochis de la boca? Porque rochis es duro y todo, pero de la boca lo daña. ¿Qué hizo rochis, loco? Pila de huevo, entonces. Pero dime ese huevo. No, que rochis, pues no pila de huevo. Tú no ves que rochis no correa con un pila con gente grande. Tiene la oportunidad de correa con gente grande y no fuera, entonces por eso. O sea, que tú crees que rochis es un chimostro. Sí, no sé si ha cambiado, ¿no? Porque él puede cambiar en dos o tres años. O sea, todavía no ha cambiado, sino que va a cambiar en dos o tres años. Claro, puede cambiar, o sea, ha cambiado. Entonces, ese es el problema. La mujer, siempre, en un coro de mujeres siempre tiene que haber, que sea, doce hombres. Si ustedes son tres, tengan doce hombres, pues va a decir los chismes. Entonces, eso fue lo que pasó, seguro. ¿Algún problemita? En un coro, porque tú sabes que siempre hay un jevi-draig. Un privi-draig. Y se dijo, otro que habló, chocaron y ya. Y pasó eso, y la mujer aquí se llenan de oído de una vez, se dejan de seguir, se dejan de hablar. ¿Ustedes creen que ella es linda, de verdad? Ella ha descortado el coro con el superávit. Claro, si se dejan de seguir, ¿qué tú crees? Porque tú sabes que ya después que se dejó de este caché, ya está más liberal. Y más, imagínate, yo lo dudo que llegue soltado y con el superávit. Lo dejó, lo coro, si se deja de seguir, automáticamente hay problema. Hay problema. Pero, ¿qué es lo que te pasa? Entonces, tienen que manejar esa atención tú. Tú, Claudia, que yo veo en los coros de las mujeres, te van a hacer un lío. Es verdad, mujeres, miren, les voy a hacer una vaina. Tienen que cohibirse, hablar con esos disparates cuando están en el coro de mujeres, porque hay mujeres que son chimosas. El 90% de las mujeres son chimosas. Y ustedes creen que esa amiga mía, mentira, esa amiga tuya, cuando tú estás ahí, después que tú vieras la cara, ella es una amiga tuya. Entonces, por eso es que yo me acuerdo con los varones, tengo un trozo de hombres siempre, y es por eso, por lo chimosas que son las mujeres. Pues las mujeres tú no puedes decir ya que de ahí comienzan a mencionar el episodio entero. Y con las alquillas, ¿es da para un tránsito el sal? Eh, no. Nosotros, para nosotros nos quillamos, nosotros nos dejamos de hablar por una semana. Si estamos en un grupo, los silencios. Pero no son todas las mujeres que son así. Son chimosas, el 90% yo dije. O sea, yo estoy hablando que no todas las mujeres. Imagínate que el planeta hagan, vamos a poner 150 millones de mujeres, vamos a poner, vamos a poner un ejemplo. Y hay un 90% fuerte. De mujeres que son chimosas. Y un 10%, el 10% están viejas, todas. Y son jóvenes, todas las mujeres. Por mi casa, yo recuerdo cámaras, señor. Como de 50, 60 años. Sí, pero esa vieja es la que se acabó de los coros. Sí, pero esa vieja es del diablo, lo que tiene por mi casa. Ustedes me excusan, tú sabes de quién que yo estoy hablando. Ah, pues, me voy a dedicar el video a la vieja. Oye, vieja del diablo, que vive por mi casa. No, mentira, por mi casa no. Por donde yo vivía. Vieja del diablo, tiene que ubicar de corazón. Porque a ti no te puede decir nada. Que, oye, Emma, para salir a divulgar algo, no me hay que hablar contigo. El que quiere que la gente sepa que, mira, cuando yo compro un carro, la primera vez que se lo voy a decir a ella, pero tal vez no lo dice ella. Tal vez yo voy a decir que, mira, usted no sabe cómo compro un carro. Y digo, sudado. Y cuando me la dice, sí que me lo compré, pero fue cuereando. Cuando me la dice que fue cuereando también. Vieja del diablo, chivosa, ya ubícate que tu depósito ya está vencido, tienen que bajarle dos. No, 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 no. No, ya esa cámara tuya, ya tienes que cambiar los puestos vuelos porque están viejos, vende más. No, yeah. Si fueran a hablar de ti, di que no, porque fulana dijo tal cosa. Lo mismo que tú dices, pero no. No has hablado a ella de una vez, que es mejor. Entonces tú, vieja, por donde yo vivía, no son una, son como diez, pero ustedes viejas ahora, ustedes, pero ustedes debájale dos a eso, por favor. De bájale dos al chismo y tú te metes. Entonces son chismosas, pero son, ¿cómo que sé? Pendejas. Cuando tú vas, di que tú vas, di que mira fulanita, y a ver la que tú dijiste. Yo, yo no dije nada. Sí, lo dijiste corazón porque a quien se lo dijiste, pero mismo lo dijo a mí. Sí, pero ese es machismojo también. Sí, pero está bien. Se va cero, eso, son fuertes. Porque entonces yo no puedo sentar contigo a hablar disparate, porque entonces tú vas a salir a diciérselo a fulana, y por ahí se va a correr la bola. Entonces ella viene y le mete de más, y fulano a ella le mete un chisma, y fulano a ella un chisma. Y cuando tú vienes a ver, muchachos. Mundial. Entonces tienen que bajarle dos a ese chisme también. Mujeres también bajarle dos a ese chisme, porque así es que van, mira, van de chiquitas chineando. El diablo. El diablo. ¿Tú no te has puesto nada de mente? No, yo no, yo no, es que yo no chimea. Dale, caco, dale, caco. Esas viejas eran jóvenes. Claro, porque se crece. Vivieron así, mira, de chiquitas chineando, hasta que se volvieron viejas y más chismosas, porque mientras más viejas, más chismosas, tan como la mamá Juana, así que mientras más viejas... ¿Por qué tú crees que los chismes se llaman chismes? Todo el mundo lo consuma. Sí, pero tampoco así, manito. Tú eres un chisme vieja. Tampoco así. No, yo siempre, no, yo vivo en los chismes, mentira, yo tengo problemas. Yo trato desde Islam a los chismes y yo estoy en el mismo medio del huracán, ¿sí? Yo no, me encantan los chismes. A mí me encanta. Fan número uno de los chismes. A mí me encanta estar afuera de los chismes, pero siempre me meten, señores. Yo soy el fantasma de los chismes, yo estoy ahí, nadie me está viendo ahora mismo. Yo estoy en este video, yo no salgo del video. No, el odio.